Hola, bienvenidos, hoy traemos para ustedes Lilith, la demoníaca primera mujer que abandonó a Adán, y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y trajo al hombre, dijo entonces a Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada, relata el libro del Génesis sobre la creación bíblica de la primera mujer en la faz de la tierra, Eva, no en vano una extendía la interpretación rabínica considerada de la referencia en un versículo anterior a que Dios creó varón y hembra, significa que hubo otra mujer antes la cual terminó abandonando el paraíso, según esta tradición judía, Lilith es una mujer que precedió a Eva y que una vez lejos de Adán se convirtió en un demonio que rapta a los niños en sus cunas y en una encarnación de la belleza maligna así como madre del adulterio, más allá de esta tradición hebrea, el origen del mito de Lilith parece contar con raíces sumerias o acadias, en concreto había en Mesopotamia, según el arqueólogo británico Reginald Campbell, un grupo de demonios femeninos derivados de la criatura Litu, Lilu o Ardadatlili con unas características que corresponden a esta figura mitológica, eran mitad humanas y mitad divinas, usaban la seducción y el erotismo como armas y eran que se la pasaban en la noche que era su hábitat natural, todos estos sucubos en cualquier caso tenían la cualidad de lo que luego se han representado como los vampiros aunque cubiertos de pelo y derivaban de la palabra viento o espíritu, esta tradición habría pasado más tarde a la cultura judía a través de los semíticos residentes de Babilonia, los judíos adaptaron así al hebreo o el hombre de esta criatura maligna como vincularlo posiblemente a la palabra Laila, traducido como noche. Y así, así y todo, la presencia del nombre de Lilith en la Biblia se limita a una única mención, aparece en Isaías 34 versículo 14, dice así, los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará otro, también allí reposará Lilith y en él encontrará un descanso, lo cual fue traducido a la Vulgata como Lamia, su versión medieval, no obstante resulta imposible saber de certeza si para el autor del texto era un nombre propio, la célebre criatura del folclore judío o simplemente se trata de una bestia salvaje o de una rapaz nocturna. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, dime que opinas sobre este video, házmelo saber en los comentarios, si te ha gustado por favor regalarnos un like, suscríbete a nuestro canal y compártelo con tus amigos y familiares. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!